¡Fuerza Pichones! Fuerza Pichones, viva la fiesta, la fiesta acampa en el Cherub Traemos cerdura, lindas, peladas, somos pichones de Santa Cruz Al carnaval vamos llegando, somos muchachos con simpatía Con alegría vamos cantando, pichón, pichones de puro corazón Una chovena saboreando, enamorado, vamos bailando Y el taquirari va tronando, pichón, pichones de puro corazón De buen pizunú, somos pichones, somos la alegría del carnaval Dulces y hermosas, son las peladas, somos la alegría del carnaval De buen pizunú, somos pichones, somos la alegría del carnaval Dulces y hermosas, son las peladas, somos la alegría del carnaval Al carnaval vamos llegando, somos muchachos con simpatía Con alegría vamos cantando, pichón, pichones de puro corazón Una chovena saboreando, enamorado, vamos bailando Y el taquirari va tronando, pichón, pichones de puro corazón De buen pizunú, somos pichones, somos la alegría del carnaval Dulces y hermosas, son las peladas, somos la alegría del carnaval De buen pizunú, somos pichones, somos la alegría del carnaval Dulces y hermosas, son las peladas, somos la alegría del carnaval